Diga lo que digan yo le adoro, diga lo que digan yo le alamo a Cristo Hola Jesucristo hijo de David, todo lo que canto todo es para ti Escucho mi canto no lo que murmuran, como fariseos se pasan hablando Diga lo que digan yo le adoro, diga lo que digan yo le alamo a Cristo Yo no le hago caso a ese blablabla, porque me critiquen yo sigo alabando Jesús Cristo a mi me ha bendecido, eso es que la gente no lo han entendido Diga lo que digan yo le adoro, diga lo que digan yo le alamo a Cristo Eso Y a su nombre, Goria Y a su nombre, Goria Y a su nombre, Goria Eso Y a su nombre, Goria Diga lo que digan yo le adoro, diga lo que digan yo le alamo a Cristo Diga lo que digan yo le adoro, diga lo que digan yo le alamo a Cristo Diga lo que digan yo le adoro, diga lo que digan yo voy a adorarte, diga lo que digan yo le alamo Diga lo que digan yo le alamo a Cristo Diga lo que digan yo le alamo a Cristo Diga lo que digan yo le adoro, diga lo que digan yo le alamo a Cristo Digan lo que digan, yo le alabo a Cristo Digan lo que digan, yo voy a adorarle Digan lo que digan, yo le adoro Música De la vida He aprendido muchas cosas, cosas muy hermosas Y hoy he vuelto a renacer De la vida He sufrido y he llorado y me he disociado Y me he vuelto a levantar De la vida Conocí a un amigo, nunca me ha fallado Y ese me levantó De la vida He aprendido muchas cosas, cosas muy hermosas Y hoy me he vuelto a levantar De la vida Más allá hay una esperanza, pero hay otra oportunidad Para poder brindarte amor Que nadie te pudo dar Y que te ofrece mi Señor Amor y felicidad Oh Señor tú eres dueño de mi vida Porque tú eres vida Porque eres amor Oh Señor Oh Señor tú eres dueño de mi vida Porque tú eres vida Porque eres amor Eso De la vida He aprendido muchas cosas, cosas muy hermosas Y hoy he vuelto a renacer De la vida He sufrido y he llorado y me han misoteado Y me he vuelto a levantar De la vida Más allá hay una esperanza, pero hay otra oportunidad Para poder brindarte amor Que nadie te pudo dar Y que te ofrece mi señor, amor y felicidad Oh señor, tú eres dueño de mi vida Porque tú eres vida, porque eres amor Oh señor, tú eres dueño de mi vida Porque tú eres vida, porque eres amor Oh señor, tú eres dueño de mi vida Tú eres el Dios número uno En el hiparey de mi corazón Tú eres en mi vida el primero El camino verdadero de mi salvación Tú eres ese amigo en la pradera Que yo muestro donde quiera Orgulloso de tu amor Y eres el Dios número uno Lo mejor que yo he tenido Eres tú mi salvador Señor, tú eres Un juguito en el desierto Un abrigo en el invierno Una tabla en mi naufragio Un chubasquito de mayo Boleto a la felicidad Boleto a la felicidad Un mejor regalo Señor, tú eres un juguito en el desierto Un abrigo en el invierno Una tabla en mi naufragio Un chubasquito de mayo Boleto a la felicidad Un mejor regalo Un abrigo en el desierto Un abrigo en el desierto Un abrigo en el desierto Tú eres el Dios número uno En el hipare de mi corazón Tú eres en mi vida el primero El camino verdadero de mi salvación Tú eres ese amigo en la pradera Que yo muestro donde quiera Orgulloso de tu amor Y eres el Dios número uno Lo mejor que yo he tenido Eres tú mi salvador Señor, tú eres un juguito en el desierto Un abrigo en el invierno Una tabla en mi naufragio Un chubasquito de mayo Boleto a la felicidad Un mejor regalo Señor, tú eres un juguito en el desierto Un abrigo en el invierno Una tabla en mi naufragio Un chubasquito de mayo Boleto a la felicidad Mi mejor regalo Porque tú eres un juguito en el desierto Un abrigo en el invierno Una tabla en mi naufragio Un chubasquito de mayo Boleto a la felicidad Mi mejor regalo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo sin tu amor me volvería loco, yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento y yo solo por el desierto, no sé qué haría señor si me faltara tu amor. Yo sin tu amor me moriría loco, yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi vida, más de la mitad de mis sueños, más de la mitad que no tengo sin me faltar a tu amor. Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida, porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana, porque tú eres para mí razón para salvar mi alma contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida, porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana. Porque tú eres para mí razón para salvar mi alma contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. Yo sin tu amor tengo desesperación, nunca me abandones te lo pido mi señor. No puedo vivir sin ti, eres tú mi salvador, eres tú mi protector, yo qué haría sin tu amor. Yo sin tu amor me moriría luego, y yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi vida, más de la mitad de mis sueños, más de la mitad que no tengo sin me faltar a tu amor. Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida, porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida, porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana. Porque tú eres para mí razón para salvar mi alma contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida sin tu amor. Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida sin tu amor. Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida sin tu amor. La fe para enfrentar la vida sin tu amor. Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida sin tu amor. Hoy estoy alabando que me ayudaron. Hoy me dass a mí la fe para enfrentar la vida sin tu amor. Su mano poderosa hoy me ha liberado No sé cómo sucedió Y dentro de mi serio siento su presencia Tantiendo en mi corazón Eres tú mi guía, tú eres mi refugio No sé qué hacer sin tu amor Busco mi corazón y Dios te amo Y por siempre te alabaré Tu nombre te estoy alabando Padre de luz del cielo Tu nombre te estoy alabando Vivir sin ti no puedo Tu nombre te estoy alabando Ay que me dio la vida Tu nombre te estoy alabando Te entrego mi corazón Dame tu amor, dame tu amor Cristo te quiero Eso Al agua que vive Tu nombre te estoy alabando Padre de luz del cielo Tu nombre te estoy alabando Vivir sin ti no puedo Tu nombre te estoy alabando Ay que me dio la vida Tu nombre te estoy alabando Te entrego mi corazón Dame tu amor, dame tu amor Cristo te quiero Música Música Al agua que vive Huele, huele, huele a ti A ti, a ti por donde quiera La iglesia huele a ti Tu presencia siento en mi Mi camisa huele a ti Huele, ay a ti A tu perfume natural A tu aliento al respirar A tu aliento al respirar Tu presencia siento en mi Oh señor Oh señor Oh señor Oh señor Oh señor Mi presencia Mi presencia tu poder Mi presencia tu poder está en mi alma Mi presencia tu poder está en mi alma Y tu amor es la fragancia de mi ser Huele, huele, huele a ti Huele, huele a ti Mi casa huele a ti Mi vida huele a ti Huele, huele a ti Huele, huele a ti A tu aliento al respirar Tu presencia siento en mi Huele, huele a ti Mi alma huele a ti Mi vida huele a ti Huele, huele a ti Huele, huele a ti La iglesia huele a ti Tu presencia siento en mi Huele, huele a ti Es que mi vida huele a ti, mi alma huele a ti Es que toda mi vida huele a ti, Señor Huele, huele a ti, a ti por donde quiera La iglesia huele a ti, tu presencia siento en mí Mi camisa huele a ti, huele a ti, a tu perfume natural A tu aliento al respirar, tu presencia siento en mí Huele, huele a ti, a tu perfume natural A tu aliento al respirar, tu presencia siento en mí Oh Señor, es que tú estás aquí, aunque te fuiste, estás aquí Tu presencia, tu poder está en mi alma Y tu amor es la fragancia de mi ser Es que tú estás aquí, aunque te fuiste, estás aquí Tu presencia, tu poder está en mi alma Huele, huele a ti, la iglesia huele a ti, tu presencia siento en mí Huele, huele a ti, mi vida huele a ti, mi alma huele a ti Huele, huele a ti, a tu aliento al respirar, tu presencia siento en mí Huele, huele a ti, huele a ti, la iglesia huele a ti, tu presencia siento en mí Huele, huele a ti, tu aliento al respirar, tu presencia siento en mí Es que todo huele a ti, Señor Oye hermanito, hermana, la Navidad es mi Cristo y esto está bueno Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Que el lucerito mañanero ilumina mi sendero Que el lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki 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 tuki, tuki tuki tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki 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 tuki, tuki tuki tukita, apúrate mi burrito vamos a ver a ti Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Alaba que vive, alaba que vive, eso Que lucerito mañanero ilumina mi sendero Que lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi patrito voy cantando, mi burrito va trotando Con mi patrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki 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 tuki, tuki tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki 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 tuki, tuki 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 tukita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Y si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Y saludos a todos en esta Navidad Que Dios les bendiga Y saludos a todos en esta Navidad Quien vive sin Cristo vive llorando y lleno de penas Siempre vive triste, la labia lleva en todas sus venas Se mueve sus labios, nunca pronuncia nada bonito Y si mira el cielo, nunca se acuerda de Jesucristo Estaba viviendo una vida que yo deseaba Era el hombre viejo que sin amor en mí gobernaba Un día Cristo me liberó de todas cadenas Cuando me tocó mi vida cambió y borró mis penas Cuando me tocó mi vida cambió y borró mis penas Y Jesucristo libera, el rompe toda cadena No importa que fuerte sea, el te libera Ahora yo me gozo, pues Jesucristo mi vida llena Por eso es que ahora me siento lleno de gozo Mi Jesucristo libera Mi Jesucristo libera, el rompe toda cadena No importa que fuerte sea, el te libera Mi Jesucristo libera, el rompe toda cadena No importa que fuerte sea, el te libera Quien vive sin Cristo, vive llorando lleno de penas Siempre vive triste, la rabia lleva en todas sus venas Se mueve sus labios, nunca pronuncia nada bonito Y si mira el cielo, nunca se acuerda de Jesucristo Estaba viviendo una vida que yo deseaba Era el hombre viejo que sin amor en mí gobernaba Pero un día Cristo me liberó de todas cadenas Cuando me tocó mi vida cambió y borró mis penas Cuando me tocó mi vida cambió, el borró mis penas Y Jesucristo libera, el rompe toda cadena No importa que fuerte sea, el te libera Y Jesucristo libera, el rompe toda cadena No importa que fuerte sea, el te libera Ahora yo me gozo, pues Jesucristo mi vida llena Ahora yo me gozo, pues Jesucristo mi vida llena Mi Jesucristo libera, el rompe toda cadena No importa que fuerte sea, el te libera Mi Jesucristo libera, el rompe toda cadena No importa que fuerte sea, el te libera 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 Gracias por ver el video.